Bandas sonoras de El Orfanato o Lo Imposible llevan la firma de Fernando Velázquez. Ahora el compositor vasco se pone al frente de la Orquesta de Extremadura para ofrecer tres conciertos de cine. No faltarán las melodías de la contadora de películas, un film participado por esta casa y al que precisamente la orquesta extremeña ha puesto la música. Una película es imagen. Es una trama, unos personajes. Pero una película también es música. La música es muy, muy poderosa cuando la mezclamos con imágenes. Estoy pensando, por ejemplo, en Lo Imposible, donde la música es casi intrusiva. Se te echa encima, pero se te echa encima como la realidad se te puede echar encima o la emoción te puede superar. Fernando Velázquez compuso esta banda sonora, también la de ocho apellidos vascos. Tiene un Goya y un Grammy Latino, entre otros premios. De sus últimas creaciones, la música de la contadora de películas participada por Radiotelevisión Española. Su banda sonora la ha grabado la Orquesta de Extremadura. El trabajo con la Orquesta de Extremadura es fantástico, es agradable y además muy productivo. A gusto trabajar con su música, que es una música muy melódica. No sé si sabéis que él es chelista y que estuvo haciendo pruebas aquí hace algunos años. O sea que tiene un vínculo especial, digamos, con la orquesta. Ya han trabajado juntos antes, ahora lo vuelven a hacer con conciertos de cine. Vamos de Lope a Lo Imposible, a Ocho Apellidos Vascos, a la contadora de películas, a La Ternura, que también es Televisión Española, que también están los cines ahora. Entonces es un viaje muy, muy, muy especial. Un viaje con tres paradas. Hoy Badajoz, mañana Mérida y el sábado Plasencia. Con esa propuesta de viaje musical de película nos vamos. Volvemos mañana a las dos. Cuidado con el temporal y disfruten de la tarde.